¿Qué pasa con las telesirios hoy día? ¿No te he visto ninguna...? Porque, bueno, es que me fui a hacer una película. Ya. Entonces me fui a hacer esta película que era mi guión, porque con Sebastián lo escribimos juntos, y fueron dos meses en Argentina, en la cordillera. Hermoso, 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 hermoso. Fue una evidencia, y yo creo que es lo más importante que he hecho en mi vida. Y además que te entrevisté hace un par de años, en medio de la pandemia creo que hablamos, porque nos hablaste de tu hijo, de los proyectos con todo, y me contabas que estabas escribiendo una película. Sí, porque yo me acuerdo que se acabó justo el proyecto, se acabó cuando fue la pandemia, y tú dijiste, poxa, justo ahora. Post-pandemia resultó un súper director, Marcos Carnavale, que es el director de Corazón de León, de Granizo. Entonces fue maravilloso. ¿Corazón de León es cuando de Nanito? Sí, sí. ¡Aquí de peliculazo! Buenísimo, buenísimo. Franchela creo que es. Franchela, sí. Oye, y Vicuña, ¿qué tal andabas con Benjamín Vicuña en la Argentina? Oye, me sorprendió mucho. De repente íbamos en un taxi, y yo en un semáforo, una niña le dice, Benjamín, Benjamín. Y él abre la puerta. Pero en Argentina. En Argentina. Y che, Benjamín, Benjamín, perdón, Benjamín, Benjamín, Benjamín le dice. Y él abre la puerta y se saca una foto con ella, y seguimos. Y yo le dije a Sabaleta, aprende, mira, él sí sabe hacer la pega de galán. Increíble. Estábamos todos sorprendidos. Él se dedica a su público allá, y la gente lo ama. Ya. Lo ama. Y cuando iban a comer, sacaban su... Claro. Su tajaíta. No hacían descuentos en todos lados. Claro. Maravilloso. Con Benjamín y todo. No, si pueden andar con Vicuña allá. Y muy simpático. Realmente muy simpático. Es súper tierno. Porque además teníamos unas motorhomes, ¿no? O sea, a Dogat. Y entonces teníamos camas. Entonces estaba Benjamín acá, yo acá, Sabaleta y Larraín. Entonces los cuatro chavos ya, después de almorzar, y conversábamos de la vida, los cuatro. Hermoso. Lindo. Y tú siempre has trabajado con Sabaleta. ¿Has tenido... Sí. Llevo años trabajando con él. Nos llevamos bien, tenemos... Mira, el director nos dijo algo súper bonito. Me dijo, yo llevo dos meses mirándolos por la cámara. Por la cerradura. Es pasiva, es pasiva. Es pasiva. Dijo, dos meses y ustedes se cuidan en escena. ¿Cómo están filmando? De repente, oye, tenía una cosita aquí. Y él dice, oye, chicos, aquí nos cuidamos. Y no nos damos cuenta, pero nos cuidamos en escena. Y dijo, y eso es súper difícil de encontrar en un compañero. Así que cuídense. Bonito. Bonito momento. Oye, ¿esta película para cuándo? En septiembre, no, octubre. En todos los cines de Chile. En Chile y Argentina. Lo vamos a esperar y a lo mejor si estamos nosotros al aire nos repetimos. Para que venga con los compinches. Sí, venimos con los compinches. Y pueden contar ahí una historia de las que vivimos allá. Que no se pueden contar. Es pasiva. Es verdad, Rodrigo, que una vez te encontraste con un fantasma en el desierto. Es verdad que viviste una experiencia paranormal grabando el séptimo de línea. Así es. A la vuelta de este corte me lo va a contar todo porque es una historia increíble que es para la hermandad. Pero la vamos a contar acá en Perú con los perros. Volvemos a la vuelta. Ya estamos de vuelta con Rodrigo Muñoz, tremendo actor, guionista, director. La tiene todo a Rodrigo y que por fin ha hecho su película y por eso también lo queríamos invitar para comunicarlo. Pero antes, Rodrigo, esta historia de que te encontraste con este fantasma. ¿Cómo es este fantasma en el desierto? ¿Cómo es? Fue increíble. Estabas grabando, estabas grabando. Estábamos haciendo adiós al séptimo de línea con muchos actores y todos disfrazados, o sea, disfrazados no se dice, vestidos en realidad. Vestidos de soldados con nuestra, como se llama, rifles de mentira y todo. Íbamos caminando por el desierto, un momento así ya, tienen cinco minutos de descanso. Dije, vamos a mirar por ahí a pasear. ¿Qué hora era? Eran como las siete de la tarde. Siete de la tarde. Recién empezando a oscurecer. Y yo, vamos, vamos, vamos a dar una vuelta y partimos todos los soldados ahí caminando por Pedro de Valdivia, este lugar que está abandonado. Claro. Una salitrera abandonada. Y de repente aparece detrás de, unas latas suenan y aparece un viejito. Un viejito lleno de arena, como que le había mucho polvo encima y todos quedaban así como... O sea, esto lo vio más gente. Sí, sí, habían estado todos los actores que estaban conmigo. Y llevaban algunos, como habíamos salido de una colación, teníamos yogur, manzana y le empezamos a regalar a este señor. Y decía, hacía así que se lo dejáramos ahí al lado. Le dejamos los yogur, le dejamos las naranjas, las manzanas, todo. ¿En una mesita? No, en el suelo, en una... Ah, en la lata de esta. En el de la lata, claro. Y yo dije, preguntó, siempre ha sido como preguntó, le dije, ¿cómo estás, mijo? Le decía como... Oiga, le dije, ¿y no le da miedo? ¿Usted vive acá? Sí, mijo. ¿Y no le da miedo estar aquí solo, no le da miedo? Me quedó mirando y me dijo, cuando estaba vivo me daba miedo. Y yo quedé, te juro, pálido, helado. Mira a mis compañeros, estaban los puros rifles botados, no había nada. Y le digo, hasta luego, me voy, me voy. No pude seguir hablando del miedo. Salieron todos corriendo. Y después teníamos que volver a buscar los rifles. Y nadie se atrevía. Fuimos con los amigos técnicos, el director, Boguen, con linterna. Ahí están los rifles, recojan. Y ya no quedaba nada. Estaba el yogur, eso me llamó. El yogur, la fruta, estaba. No se la llevó. ¿Y no estaba el hombre? Y no estaba el hombre. Lo buscábamos, no estaba. Pero fue heavy. O sea, no sé si fue real o no, si fue una broma o no. Pero si fue una broma, le resultó muy bien. Porque nadie más quiso seguir grabando en ese lugar. Estaba todo asustado. Impresionante. Puede haber sido una talla que echó el señor y... Puede haber sido. Pero fue... Pero tan preparada y tan buen actor, impresionante. Sí. ¿Y después usted al otro día no fue nadie o...? No, por suerte el otro día nos tocaba otra locación. Ya. Pero no, nunca más. No, no quiero ir. Me asusta. ¿Y los demás corrieron o le estás poniendo color? ¿Es verdad que corrieron? Sí, corrieron. Corrieron. Y más los soldados. El soldado chileno y todos corriendo. Convengamos que eran actores. Sí, eran actores. Claro que sí. Claro. De soldados nada, no teníamos nada. Soltaron el rifle, el tiro. Al tiro, la primera. Claro. Todos los rifles al piso, arrancando. Sí. Y tú te viste solo en ese momento, miraste... Solo, solo. Y nada, también salí corriendo. ¿Para qué te voy a mentir? Corrí igual que yo. Claro. Sí. De hecho, yo los pasé, los pasé en un momento. Pero más atrás. Pero más atrás. Saliste más atrás. Más atrás, sí. Y los rasgos de ese señor... Mira, lo que me llamó la atención es que estaba toda la cara llena de polvo, el pelo, todo empolvado. Porque, por último, si era una broma, ¿cómo te producís tanto como para echarte el polvo y todo? Y hacer... Sí, claro. Es rarísimo. No, broma no era. No. O vivía ahí, de verdad, vivía ahí. Sí, claro. Y le echó la talla hasta cuando estaba vivo. Sí. O... Pero le... Y después yo le pregunté, porque afuera, a la salida del pueblo, hay un guardia real. Oye, hay un caballero, hija... Le tocó, ¿ah? ¿Le tocó? Ah, claro. Sí. Yo no creo nada. Yo, de verdad, mira, lo único que creo es San Expedito, nada más. Ya. Bueno, pero algo hay que creer. Oye, ¿cómo fue esto que fuiste a Coco Dancer? Oye, pero... Claro, ¿cómo fue tu primera experiencia, tu inicio? Teníamos uno... Éramos un grupo de amigos. Además nos decíamos, The Ricks, nos quedamos ricos. Ah, The Ricks, de los ricos. 16, 17 años bailábamos Yasú. Yasú, claro. Yasú. Y todos haciendo pasos. Además teníamos pasos de como... ¡Ese! Teníamos pasos que... Y era el tocón. Bueno, hacíamos distintos pasos, qué sé yo. Y de repente empezamos a cachar. Oye, la gente se enfuntaba alrededor a mirarnos. Íbamos al garrobo a la gente, el quisco a la gente, a San Sebastián. Hacíamos el litoral entero. O sea, The Ricks la estábamos haciendo. Sí, la estábamos haciendo. Increíble, nos iba bien. Y la gente dejaba plata en el sombrero. Ahí se le ocurrió al Pepe. Oye, estamos perdiendo un público. Dejemos un sombrero, co. Empezaron a caer monedas y todo. Oye, el verano entretenido. Al otro verano hagámoslo de nuevo, con más pasos, más producidos. Y de repente llega un tipo de una discoteca. Dice, oye, ¿les parece si van a la discoteca y bailan un ratito? Y yo les doy tragos gratis toda la noche. Y pendejo. ¡Ya, po! Van abiertos por cuatro pasos. Van abiertos. Y de repente dicen, pero puede ser en un cubo. Qué raro. Qué raro que nosotros bailábamos. No, pero en un cubo, mejor cubo. Bueno. Entonces cada uno en un cubo, así. Y ahí... Y bailábamos y cachábamos que la gente abajo como que nos copiaba los pasos. Qué raro esto. Claro, el hombre venía, seguramente lo había visto en alguna película, en una fiesta en Europa. Acá todavía no se usaba. No se usaba. Y si se usaba, era muy machista, se usaba solo con mujeres. Claro. Y acá éramos cinco hombres y los cinco bailábamos igual. Nos comprábamos los mismos pantalones. Y nos iba bien.